Hasta mil pesos podrán recibir las personas que entreguen sus armas en la campaña de despistolización 2012, la cual se llevará a cabo del 28 de noviembre al 15 de diciembre, informó Ernesto Munro Palacio. Dos lesionados y pérdidas económicas de consideración dejó un choque múltiple provocado por el chofer del sistema estatal penitenciario, quien traslada barrios a labores de limpieza. La parte norte y serrana de Sonora serán las más afectadas en esta temporada de invierno que tendrá el estado, al pronosticarse temperaturas que podrían bajar hasta los menos 2 grados centígrados. Sucesos sonoraincadena.com. Ahora los sonorenses más y mejor informados.